Hola que tal amigos de Hogar TV, bienvenidos a Sabor en Casa y hoy les traigo una receta buenísima además que es muy saludable pero especial para aquellos que les gusta un poquito el dulce. Hoy vamos a preparar crumble de fresas y para eso necesitamos galletas tipo maría, 150 gramos de yogur griego, miel, una taza de fresas, gelatina sin sabor, agua, 100 gramos de agua, 100 gramos de leche, una taza de granola o cereal, ya sea de su preferencia. Para comenzar nuestra preparación es importante que nosotros trituremos las galletas, para eso vamos a utilizar la licuadora. Más o menos necesitamos entre 5 a 10 galletas. Y vamos a agregarle un poquito de agua, no mucho, no queremos inundarlas de agua. Y vamos a ponerle la velocidad más lenta. Vamos a agregarle más agua, nos vamos dando cuenta si la necesita. Vamos a agregarle más agua, nos vamos dando cuenta si la necesita. Y ahora le agregamos la granola. Se la vamos agregando de a poquitos porque no queremos que quede totalmente triturada. Y de esta manera debe quedar la granola junto a las galletas. Por el momento lo vamos a dejar a un lado y ahora vamos a mezclar la gelatina sin sabor con agua caliente. La gelatina sin sabor es buenísima para el cabello como también para las uñas. Esta es preferible utilizar para los postres. Por lo mismo, por lo que no tiene sabor y no va a alterar el sabor de los postres. Le vamos agregando más agua. Mientras va cogiendo consistencia. Es importante que el agua esté caliente porque si la agregamos fría van a quedar brumos. Necesitamos alrededor de 100 mililitros de agua. Perdón, 100 gramos de agua. Ya cuando nos estemos dando cuenta que la gelatina no tiene ningún tipo de brumos, vamos a agregarle leche totalmente caliente. Y se la vamos agregando de a poquitos. Ustedes en su casa pueden agregar leche entera o leche de almendras, ya sea de su gusto. Igualmente necesitamos 100 gramos de agua. Y debe quedar de esta manera. Mientras dejamos reposar el agua, hice en tibia junto con la leche y la gelatina. Nosotros vamos picando nuestras fresas. Es importante que le quitemos la ramita, pero además que las lavemos. Porque ustedes saben que muchas veces las frutas son lavadas con agua residual. Entonces, lo que menos queremos es enfermarnos. Las fresas las vamos a utilizar para decorar nuestro postre. Vamos a utilizar alrededor de 5 fresas. Como ya hemos dicho en anteriores programas, las fresas son buenísimas para la salud de los huesos. Como también para la salud de nuestros ojos. Además son antiinflamatorias y previene el envejecimiento. Además que las fresas tienen un buen contenido de vitamina C. Vamos a ir cortando las fresas en tiras largas. Como dije inicialmente, son para decorar nuestro postre. Y por último, una más. De esta manera. Ahora nosotros vamos a disolver lo que es la leche. Y lo vamos a hacer en un bol. Entonces, necesitamos la leche con la gelatina y el agua. El yogur griego. 150 gramos de yogur griego. Y además de nuestra leche con gelatina y yogur griego, vamos a agregar miel para endulzar nuestro postre. Para su preferencia, pueden utilizar miel o stevia o en dados casos, azúcar convencional. Vamos a agregar más o menos dos cucharaditas de miel. Y ahora vamos a mezclar. Como se dan cuenta ustedes, la mezcla cada vez va un poquito más espesa. No es necesario que quede muy espesa, pero tampoco muy líquida. De esta manera. Y ahora vamos a utilizar un recipiente pequeño para poner una pequeña base de lo que es la gelatina, perdón. Las galletas con la granola. Y lo vamos aplanando. Ustedes pueden preparar fácilmente este postre. Los ingredientes los encuentran a la vuelta de la esquina. Así que, como digo, es muy práctico y sencillo. Vamos a dejar un poquito en nuestra licuadora porque necesitamos una capa final para decorar. Y ahora vamos a agregar nuestra mezcla con yogur griego, leche y gelatina sin sabor. Procuren ustedes utilizar un recipiente transparente para que se puedan ver las capas que vamos a utilizar. Y nos va quedando de esta manera. Por el momento nosotros vamos a dejar refrigerando nuestro postre por 4 horas y al regresar les voy a mostrar cómo queda el resultado final. Y nosotros estamos aquí de regreso con nuestro postre de crumblet de fresas listo para decorar. Nosotros, como habíamos dicho, dejamos acá una pequeña mezcla de granola. Vamos a ponerla encima de nuestro crumblet. Muy suavemente para no afectar la consistencia de nuestro postre. Recuerden que debemos dejarlo 4 horas en el refrigerador. Un postre muy sencillo para preparar en casa y muy bajo de calorías. Ponemos una última capa acá. Y listo. Ahora agregamos las fresas. Una encima de la otra. Con pequeños trozos cortados en tiritas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Colocamos dos más. Y ahora para decorar, salsa de chocolate. Y ponemos fresas a los lados. Y de esta manera ustedes podrán lograr un delicioso cumbre desde sus casas, muy rápido y sencillo de preparar. Nos vemos en una próxima aquí en Sabor en Casa. ¡Gracias!